No, ¿qué hacen? Cuando detectan movimiento, se enciende la luz. Vaya, qué lindo. Parece magia. Voy a poner uno de esos en mi aparcamiento. Imagínate, bar de noche, te montas en el coche y la luz de la entrada se enciende sola. Estás muy bueno. Es alta tecnología. Costará miles de dólares. Supongo que tienes razón. Ya me lo puedo permitir. No, no, no. No, 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 no. Buena trabajo, Sam. Eso cerró las puertas magnéticas en las ventas. Hey, espera un momento. El puente de la luz. La lobby. Parece que un grito de lazer se vio online. Lazer. Lazer son... ¿Ninocí? No, 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 no. ¿Cómo hago eso? El presidente y el presidente del banco tienen un bloqueado de autorización en su oficina. Hay otro en el oficina. Decesa disabredar todos los tres. Ok Dos más para ir. Tres cuatro nueve cero. Tres cuatro nueve cero. Tres cuatro nueve cero. Alan, ya he dicho el código. ¿Y ahora qué piensas hacer? Oh. Chilly. ¿Qué ha sido eso? ¿He oído algo? Tú siempre estás oyendo cosas. No, en serio. Ahora estoy seguro. That's two down. Now just authorize from the president's office. No hay nada. ¿Y qué narices se supone que debemos hacer? A mí no me mires. No tengo ni idea. No, no tengo ni idea. Pero al final tiene que verlo. Está bien, acjaOSTado. Lo que le hemos hecho en la clase. La caja de la caja deberá abrir mientras hablamos. Bien. Justo dentro de la caja hay un caja de caja lleno de cajas de seguridad. Tu mía dejó un kit para ti en uno de ellos. Bien, te lo haré cuando estoy ahí. La caja de la caja de la caja. La caja de la caja. ¿Estoy empezando a ver fantasmas? No hay nada. Todo parece en orden. Bien. 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 Ya, ¡stinks! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.